Señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Invitatorio Al Señor, al Gran Rey, venid, adorémosle. Salmo 94 Venid, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra. Son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar porque Él lo hizo. La tierra firme que modelaron sus manos. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Merioá, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí aunque habían visto mis obras. Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó y dije, Es un pueblo de corazón extraviado, que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Al Señor, al Gran Rey, venid, adorémosle. Himno En esta luz del nuevo día, que me concedes, oh Señor, dame mi parte de alegría, y haz que consigas ser mejor. Dichoso yo, si al fin del día, un odio menos llevo en mí, si una luz más mis pasos guía, y si un error más yo extinguí. Que cada tumbo en el sendero, me vaya haciendo conocer, cada pedrusco traicionero, que mi ojo ruido supo ver. Que ame a los seres este día, que a todo trance ame la luz, que ame mi gozo y mi agonía, que ame el amor y ame la cruz. El hombre de manos inocentes y puro corazón, subirá al monte del Señor. Salmo 23 Entraba solemne de Dios en su templo Las puertas del cielo se abren ante Cristo, que como hombre sube al cielo. San Ireneo Del Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe y todos sus habitantes. Él la fundó sobre los mares, él la afianzó sobre los ríos. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? El hombre de manos inocentes y puro corazón, que no confía en los ídolos, ni jura contra el prójimo en falso. Ese recibirá la bendición del Señor, le hará justicia al Dios de salvación. Este es el grupo que busca al Señor, que viene a tu presencia a Dios de Jacob. Portones, alzad los dinteles, que se alcen las antiguas compuertas, va a entrar el Rey de la Gloria. ¿Quién es ese Rey de la Gloria? El Señor, Dios de los ejércitos, que se alcen las antiguas compuertas, va a entrar el Rey de la Gloria. ¿Quién es ese Rey de la Gloria? El Señor, Dios de los ejércitos, Él es el Rey de la Gloria. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El hombre de manos inocentes y puro corazón, subirá al monte del Señor. Ensalzad con vuestras obras al Rey de los Siglos. Cántico de Tobías, capítulo 13, del versículo 1 al 10. Esperanza de Israel en Babilonia. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo para una esperanza viva. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Bendito sea Dios, que vive eternamente, y cuyo reino dura por los siglos. Él azota y se compadece, hunde hasta el abismo y saca de él. Y no hay quien escape de su mano. Dale gracias, israelitas, ante los gentiles, porque Él nos dispersó entre ellos. Proclamad allí su grandeza. Ensalzadlo ante todos los vivientes, que Él es nuestro Dios y Señor, nuestro Padre por todos los siglos. Él nos azota por nuestros delitos, pero se compadecerá de nuevo, y os congregará de entre todas las naciones, por donde estáis dispersados. Si volvéis a Él de todo corazón y con todo el alma, siendo sinceros con Él, Él volverá a vosotros y no os ocultará su rostro. Veréis lo que hará con vosotros, le daréis gracias a boca llena. Bendeciréis al Señor de la justicia y ensalzaréis al Rey de los siglos. Yo le doy gracias en mi cautiverio, anuncio su grandeza y su poder a un pueblo pecador. Convertíos, pecadores, obrad rectamente en su presencia. Quizá os mostrará benevolencia y tendrá compasión. Ensalzaré a mi Dios, al Rey del Cielo, y me alegraré de su grandeza. Anuncien todos los pueblos sus maravillas y alábenle sus elegidos en Jerusalén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ensalzad con vuestras obras al Rey de los siglos. El Señor merece la alabanza de los buenos. Salmo 32 Igno al poder y a la providencia de Dios. Por la palabra empezaron a existir todas las cosas. Juan, capítulo 1, versículo 3 Aclamad justos al Señor, que merece la alabanza de los buenos. Dad gracias al Señor con la cítara. Tocad en su honor el arpa de diez cuerdas. Cantadle un cántico nuevo. Acompañando vuestra música con aclamaciones. Que la palabra del Señor es sincera, y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho, y su misericordia llena la tierra. La palabra del Señor hizo el cielo, el aliento de su boca sus ejércitos. Encierra en su odre las aguas marinas. Mete en un depósito el océano. Tema al Señor la tierra entera. Tiemblen ante Él los habitantes del orbe. Porque Él lo dijo y existió. Él lo mandó y surgió. El Señor deshace los planes de las naciones. Frustra los proyectos de los pueblos. Pero el plan del Señor subsiste por siempre. Los proyectos de su corazón, de edad en edad. Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor. El pueblo que Él se escogió como heredad. El Señor mira desde el cielo. Se fija en todos los hombres. Desde su morada observa. A todos los habitantes de la tierra. Él modeló cada corazón. Y comprende todas sus acciones. No vence el Rey por su gran ejército. No escapa el soldado por su mucha fuerza. Nada valen sus caballos para la victoria. Ni por su gran ejército se salva. Los ojos del Señor están puestos en sus fieles. En los que esperan su misericordia. Para liberar sus vidas de la muerte. Y reanimarlos en tiempo de hambre. Nosotros esperamos en el Señor. Él es nuestro auxilio y escudo. Con Él se alegra nuestro corazón. En su santo nombre confiamos. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros. Como lo esperamos de ti. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. El Señor merece la alabanza de los buenos. Lectura breve Romanos 13 Del 11b 12 al 13a Ya es hora que despertéis del sueño. La noche va pasando. El día está encima. Desnudémonos, pues, de las obras de las tinieblas. Y vistámonos de las armas de la luz. Andemos como en pleno día. Con dignidad. Palabra de Dios Te alabamos, Señor Responsorio breve Dios mío, mi escudo y peña en que me amparo Dios mío, mi escudo y peña en que me amparo Mi Alcázar, mi libertador En que me amparo Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Dios mío, mi escudo y peña en que me amparo Cántico evangélico Nos ha suscitado el Señor una fuerza de salvación Según lo había predicho por boca de sus santos profetas Bendito sea el Señor, Dios de Israel Porque ha visitado y redimido a su pueblo Suscitándonos una fuerza de salvación En la casa de David su siervo Según lo había predicho desde antiguo Por boca de sus santos profetas Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos Y de la mano de todos los que nos odian Realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres Recordando su santa alianza Y el juramento que juró a nuestro padre Abraham Para concedernos que libres de temor Arrancados de la mano de los enemigos Les sirvamos con santidad y justicia En su presencia todos nuestros días Y a ti niño Te llamarán profeta del Altísimo Porque irás delante del Señor A preparar sus caminos Anunciando a su pueblo la salvación El perdón de sus pecados Por la entrañable misericordia de nuestro Dios Nos visitará el Sol que nace de lo alto Para iluminar a los que viven en tinieblas Y en sombra de muerte Para guiar nuestros pasos Por el camino de la paz Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Antífona Nos ha suscitado el Señor Una fuerza de salvación Según lo había predicho Por boca de sus santos profetas Preces Ya que hemos sido llamados A participar de una vocación celestial Bendigamos por ello a Jesús El Pontífice de nuestra fe Y supliquémosle diciendo Escúchanos Señor Señor Jesús Que por el bautismo Has hecho de nosotros Un sacerdocio real Haz que nuestra vida Sea un continuo sacrificio De alabanza Escúchanos Señor Ayúdanos Señor A guardar tus mandatos Para que por la fuerza Del Espíritu Santo Nosotros permanezcamos en ti Y tú en nosotros Escúchanos Señor Danos tu sabiduría eterna Para que permanezca con nosotros Y con nosotros trabajen Escúchanos Señor Concédenos ser la alegría De cuanto nos rodean Y fuente de esperanza Para los decaídos Escúchanos Señor Escúchanos Señor Como hijos que somos de Dios Dirijámonos a nuestro Padre Con la oración que Cristo nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Oración Escucha Señor Nuestras súplicas matinales Y con la luz de tu misericordia Alumbra la oscuridad De nuestro corazón Que los que hemos sido iluminados Por tu claridad No andemos nunca Tras las obras de las tinieblas Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos El Señor nos bendiga Nos guarde de todo mal Y nos lleve a la vida eterna Amén Amén